Bueno amigos de Mundo Vaquero, estamos aquí con Marcela Ochoa. Marcela, gracias por aceptar esta entrevista. Gracias a ti. Bueno Marcela, está terminando el año y vemos que este definitivamente ha sido tu año. Has tenido grandes triunfos. ¿Cómo te sientes? La verdad me siento muy contenta y muy satisfecha, como te lo has dicho. Cada año es especial, de todo se tiene logros, pero es que en sí ha marcado mi vida muy especial porque he tenido triunfos muy grandes. El ser campeona mundial, sea la compañía que sea, viste, tiene algo muy importante. ¿Cómo te sientes en ese aspecto? También como lo decía anteriormente, muy satisfecha. Me dio mucho gusto de participar porque aprendes realmente mucho de todas las participantes de los diferentes países. Entonces me siento más que nada muy contenta. Muy bien. ¿A qué debes tú, a qué consideras que es el aspecto más importante que te ha hecho llegar tan lejos? O sea, ahorita es la barrera más importante de México en este momento. Me siento muy orgullosa y más que nada pues el apoyo de mis padres, que siempre están conmigo y me han apoyado en todo momento. De mi entrenador que toca ser mi papá también, que siempre sabe marcar una línea de entrenador y papá y me exige para dar lo mejor de mi ser. Bueno, y cree uno que ya cuando llega tan alto, pues tú debes tener un poco de más de metas, tienes que tener un siguiente objetivo. ¿Cuál es ese objetivo para ti? La verdad, mantenerme. La competencia ahorita está muy dura. No puedo decir, ya gané esta competencia, ya aquí se termina. No, sino seguirme preparando y echándole más ganas para seguir logrando y cosechando. Claro, ya no estoy. Muy bien, por último, algo que guste es decirle a las chavitas que apenas están empezando. Estamos aquí en la escuela de tus papás y de los que tienen, muchas alumnas jóvenes. ¿Qué consejo les das tú a las cosas? La verdad que le echen ganas, que es un deporte muy bonito, que a veces te va mal, a veces te va bien, porque es un deporte que es con más suerte también. Entonces, qué ánimo, que le echen ganas, porque ya después cuando tienen los logros tan grandes, es también muy grande la satisfacción. Bueno, pues nos estuvimos aquí con la señorita Marcela Ochoa, campeona nacional de barrigues y campeona mundial en la IPR. Estamos aquí en Mundo Baquero.